Un sismo que sacudió la costa norte de Haití el sábado provocó la muerte de al menos a 11 personas y más de un centenar de heridos cuando varios edificios se derrumbaron en el empobrecido país caribeño, dijeron las autoridades. El epicentro del sismo de magnitud 5.9 se localizó a unos 20 kilómetros al oeste-noroeste de la ciudad contera de Port-de-Paix, a una profundidad de 11.7 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por su sigla en inglés. El jefe de policía de la región noroeste, Jackson Hilaire, dijo que al menos siete personas murieron y más de 100 resultaron heridas en Port-de-Paix. Otras cuatro personas murieron en la ciudad de Grosmorne y sus alrededores, más al sur, incluido un niño golpeado por un edificio que se derrumbó, dijo el alcalde Jean Reneltide. El temblor fue uno de los más fuertes que sacudieron a Haití desde que en 2010 se produjo un terremoto de magnitud 7.0 cerca de la capital, Puerto Príncipe, que mató a decenas de miles de personas. En una publicación en Twitter, el presidente Jovenel Moy se instó a las personas a permanecer calmadas después de que la Agencia de Protección Civil informara que el último temblor había provocado brotes de pánico en ciudades del norte. La agencia dijo que Port-de-Paix, Grosmorne, la ciudad de Chansolme y la isla de la Tortuga habían sufrido algunos de los peores daños. Algunas casas quedaron destruidas, agregó. El periódico Leno Belliste dijo que una persona murió cuando se derrumbó un auditorio en Grosmorne y que reos fueron liberados de una celda de la policía que resultó dañada. El temblor también dañó la fachada de una iglesia en la ciudad de Plaisance y una casa al lado se derrumbó, dijo el periódico. El terremoto del sábado se sintió en Puerto Príncipe, pero los informes iniciales en Twitter indicaron que no había causado mayores daños ahí.